Después de este rolón de News 4 Speed O qué es, no sé qué choco Forza 4 Y fue un tema que levantó tantas pasiones que todavía en el corte Discutían apasionadamente Tux Max de los Mares y el Patilla Blanca Sobre las escuderías Y iba yo a romper una botella Y a picar Y iba a hacer una pelea de bar Que seguramente John Galeón está en un bar Seguramente peleando con las mujeres Un bar la burbuja Exactamente Y no lleva mucha lana El baby No, porque el... Ah, no, no Ok, vamos con lo que sigue El rey de los siete mares es Aquaman No lo es, es Jack Sparrow Aquaman tiene tibujones blancos Jack Sparrow tiene el Perla Negra Ah, claro que no Es Sirenoman y Chico Percebe Tienen el bote invisible Geek Y vamos con Geek Ya casi para terminar Ya que estamos en octubre Y vamos a hablar sobre Cosas de... De este susto de mello Y vamos a estar con Con la nueva temporada de Walking Dead Que ya se acerca Obviamente No podemos hacer muchos comentarios Esta nueva temporada porque Nadie la ha visto Exactamente Porque apenas va Que van a estrenar Pero entonces Haremos rápidamente un review Sobre la serie O... Empezando por saber Quien aquí la ha visto Digo, quizá una parte Creo que todo Y una de la tercera temporada Me falta Me falta Oye usted en la primera Como les contaba Saban La primera es la mejor Para mí Sí Sí, la primera es la mejor Sus siete capítulos La segunda temporada Los últimos capítulos De la segunda La granja es una... ¿Cómo pinta esta cuarta temporada? Híjole Va a ser una telenovela Igual que la... Es que yo no... Yo no acabo de ver La tercera temporada yo ¿No la has visto? No, no acabo de verla O sea, me gusta mucho Porque el malo Esa temporada Que es el gobernador El gobernador El gobernador Es un gran villano En el cómic Es de los mejores villanos Que... En el cómic Que se encontraron ahí En su aventura Porque... Realmente La segunda temporada La granja estuvo muy lenta Y... Se había una diferencia Entre... La serie y el cómic Era una cosa muy diferente Vamos a ponerlo En términos simples La granja fue el ojo del huracán ¿Dónde? De que todo pasaba tranquilo Y después viene el putazo Sí Sí Porque empezó Putazo, putazo, putazo Llegaron en la granja Todo tranquilo Y después Se valió más la granja Y putazo, putazo Donde se está empezando A cocinar Los conflictos Emocionales Y personales Entre los mismos personajes ¿No? Porque ahí es donde explota El rollo Pero qué aburrida está En la granja Está muy aburrida Muy, muy aburrida O sea, a mí sí me gustó Es que... O sea, lo interesante Es lo que en algún momento Creo que llegamos a platicar Este... Muerto Y un servidor Que a final de cuentas O sea, sí está el tema De los zombies Y la muerte Y todo este rollo Pero también por otro lado Empiezas a ver El lado oscuro Y el lado negativo De las personas En un momento determinado Eso se ve reflejado En la tercera temporada La primera fue El cataclismo zombie Todo el mundo Corramos del cataclismo zombie ¿Qué hacer? La segunda fue De que Ah, sí está el cataclismo zombie Pero también Estamos jodiendo Entre nosotros Y ya en la tercera Es sí Nosotros contra nosotros Y los zombies de un lado Es que Perdón Es que El cómic Sí, exactamente El cómic trata de eso O sea, el cómic no Es, o sea Punto de vista del escritor Está basado en el cómic No, no, no O sea, no El escritor de la serie Es el mismo Es el mismo Es el mismo Del cómic O sea, la idea Del güey Escribió este Kirkman Se llama el güey Pero no está pegado No, bueno Pero sí está ahí trabajando Porque no le suena pegado Para que la gente Que leía el cómic Era todo ñoño El T-Dog Muere en la primera temporada Y aquí lo mantuvieron Hasta creo que No, no existe T-Dog En el cómic Ah, pues ahí está No hay T-Dog En el cómic También le quedo A los hermanitos Miren la segunda No, tampoco hay hermanitos No Sí Ah, pues el personaje No les pasa a mi favor El personaje Este que se ha hecho Estaba viendo como si quiero El tomado Sí, se fue a meter Este personaje que se ha hecho Hasta emblemático, ¿no? Ese no existe No existe en el cómic Este El de Arco El de Arco El de El de El de Rambo, güey Que en la serie En la serie Yo creo que es De los mejores personajes Es el mejor, güey Es el mejor, güey No mames Es el Le gana al sheriff Si ese güey toma el poder O sea Bienvenido, cabrón Me vale madre Es que gana al sheriff Y al hijo, güey No mames, cabrón Y el hijo Y el hijo en el cómic Es un super personaje Spoiler alert Gracias, Felipe Bueno, el punto es Lo que pasa es que El cómic no trata de Hay que pelear con zombies El cómic es Seros humanos O personas Llevadas a una situación extrema Y lo que hacen Al final en cuanto Los zombies en el cómic Son una fuerza de naturaleza Como un huracán O un terremoto O una cosa así O un incendio grande Así lo ves Entonces poco a poco El cómic va en un pedo de Hay que ¿Cómo sobrevivimos? Entonces si encontramos Unos humanos Que nos quieren comer Porque De verdad son unos humanos Que no hay comida Entonces se convierten En caníbales Entonces tienes que Pener con los humanos O unos güeyes Que te quieren violar O unos güeyes Que te quieren robar la comida O las municiones Pero eso es humanos contra humanos Sí Y los zombies se caen Como alrededor Siendo una fuerza de naturaleza Que te va a hacer algo Y poco a poco En el cómic Ha habido menos zombies Entonces en la serie Yo imagino Que es lo que van a buscar Porque eso Pero el cómic De eso se trata Güey Entonces va a ser Como exterminio ¿Dónde? Va a ser como exterminio Que soliste van a morir Los zombies De hecho Y van a empezar A hacer la reserva Y después alguien más Que van a traer un zombie Y después otra vez Va a empezar Todo de nuevo No creo No de hecho este Yo creo que sí Si no lo crees Es que no viste Pi y el orden del cabo Este güey Ya, ya Mira A mí me gustó Cuatro o cinco capítulos De la tercera temporada Perdón, perdón Pero se vuelve una novela Como dice La Lipa Marina Por favor No espuelen nada Porque Felipe no ha visto nada Entonces No, no No espuelen nada Ahora ya siento Que ya lo vi Sí Ya lo vi Así que ya está Ya, claro Ya se ve que se iba a morir Ese pendejo Luego se veía Bueno Sí Lo que es un hecho Es que pues Si a final de cuentas Lo que quieren Representar En la En la misma serie Es precisamente El humano A qué ciertos Niveles Llega Para sobrevivir O sea Sí Como bien lo dice Muerto Es una Es un desastre Sobrenatural Que Sin ser zombies En la vida real Pasa con huracanes Con temblores Bueno, con terremotos Y a final de cuentas Pues es Cómo reacciona el ser humano O sea Porque hay desde el ser humano Que sí agarra Y pues ve por la gente Y a ver cómo nos podemos ayudar Entre todos Y cómo sobrevivir A esta situación Y Existe el otro Que dice Me vale madres Güey Yo sobrevivo Y no me importa Como el planeta De los niños Pero aquí Que sea el planeta De los niños No, porque es diferente Es así Porque los zombies No En esta versión No cubrieron el mundo No cubrieron Podrían Podrían, tal vez Fueron inteligentes Es como Como en una película No, es como Vean Un ejemplo más De los zombies Es como Guerra Mundial Z Todo el mundo Veo Guerra Mundial Z Ah, sí, sí Ahí sí es un rollo Sí, ok Pelemos contra los zombies Vamos a pegar Contra los zombies Pero sí Metes un pato Un rollo humano En el sentido de que Sí Obvio, ¿no? Sí, obvio En el libro El libro Está en ese sentido Todavía más apegado A ese rollo O sea La gente ¿Qué hizo Para sobrevivir? Eso Entonces Esa es como Una idea También El Walking Dead Pero se pierde un poco El rumbo Del terror Realmente Que puede producir Una persona Muerta Viva En este caso Que es Inaceptable En la Ciencia Ok Pero ese terror Pero ese terror En todas las películas En todas las películas En todas las películas Ha estado presente No ha sido tanto así Porque siempre Tienes que quitar 14 capítulos De un cabrón Contra otro cabrón Y se vuelve una telenovela Porque entra una vieja Y es una historia de amor Contra el veneno Pero güey Si te puedes analizar Todas las series Es lo mismo Siempre es lo mismo Siempre una vieja Viene a desmadrar Otra vez Vuelve a los Bueno Para cerrar Que lo manda Que lo busca White Hans En todos lados Y bueno Pero bueno Voy a hablar Para amenizar Este tema Tan polémico Es la rola De Rob Zombie Living Dead Girl Hablando de sus proyecciones Contra las mujeres Dicen Una mujer Echó a todo a perder Esto se está volviendo Un problema Fiches misógenos Es que son Yo fue Bueno ya 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 La chinga Acabamos con el drama Gracias Gracias